Muy buenas a todos a los youtubers, bienvenidos al nuevo de la acción de Pokémon Rojos por Random Episodio 10, ahora toca el Team Rocket, el líder de la filmación, o más bien, la líder, Sabrina, ya sabéis, es lo que toca, veamos. Yay, 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 muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos de vuelta con Pokémon Rojos por Random Rocket, vamos a continuar, y vamos a ir al edificio que tenemos aquí al lado, bueno, espera, es arriba, un edificio que tenemos que ir enfrentando al Team Rocket porque al final si no podemos entrar, por lo cual me da miedo por el nivel que tengo de los Pokémon. Ya como dije antes, esto puede estar un nivel por encima del nivel máximo del gimnasio, por lo cual es un problema, así que vamos a poner a Rubén de primera para que esté leveleando. A ver, es que también tenía que haber conseguido levelear más Pokémon que tengo en el PC en caso de emergencia, pero que se va a hacer. Demostrador, no hay nadie. Vamos a intentar evitar todo lo posible a los miembros del Team Rocket, a que este es obligatorio, no, no es obligatorio, pero, no sé si es aquí arriba o abajo, vamos aquí arriba. Vale, vale, vale. Vale, es que ahí hay el isolador, tío, o no. Pero es que, alguno tendría que enfrentarme para conseguir la contraseña. No me acuerdo si era este. A mí me acuerdo si, si, ¿quién tenía la llave? Era llave, no contraseña. Ya, me saca Sneasel Tipo Hielo siniestro Fuerza bruta Ahí está 36, vale Me saca cel de Aguayelo Vale, Megapata Bueno Si se lleva algo peor Madre mía Este Lo va a comer todo Venga, es Mochu Venga, lo hago cómete Ahí A ver, cuando Aquí también hay una gran mano No, no me fastidie No me fastidie No me fastidie No me fastidie Hidropulso A ver Nada Repetición Otra vez No, no, no Vas a cortar No No No, 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 no No puedo cambiar No puedo cambiar No puedo cambiar A ver Tengo mi proporción Que lo conseguí buscando Otro objeto Necesito cambiar No puedo No puedo Ahora de acero Ahí está Ahí está Madre mía Willy Dale bien Hielo volador El papá noel Santa claus Santa claus Viejo desgraciado No Qué No, 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 no Vamos a ver aquí Vale Tú tienes algo Te ha acabado Nada Objeto Objeto Bola humo ¿Qué hacía bola humo? La veis Se usa paraudir de combate contra Pokémon salvajes Una Merge No se lleva mucho No, si tienes un poco de humo en mente Puedes hacer esto Porque si no tienes la mano Eh Puedes salir un poco Vamos a subir Hostia verdad Que aquí Tengo que enfrentarnos al rival Sí Al rival Y es la última batalla Antes de la liga Me cago la leche Uno Menos que eso Es uno Kingler No Perdón Me parale No Me parale Es cuando igual a liga con todas las medallas Y ahí Sí Sí Era ahí Me va a poner Digo rayo Ahí está A ver Vamos a cambiar Yo ya iré a curar Antes de enfrentarme al rival Objeto Ya es magnética Olé A la primera Vamos 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 No puedo salir por ahí Vamos No puedo Tengo que volver aquí en serio Pues mira hago esto Y esto Supongo que se puede abrir Sí Un objeto Que es Meteorobola Tipo 0 Tipo 0 Juegos con el ataque de arena 0 Hay que ver No te lo voy a ver ¿A dónde está Un ataque de arena 0? ¿A dónde lo juego? ¿A dónde lo juego? No Un poquito Ah no Tipo enorme Este ataque es mejor Si tienes un ataque climático Como día soleado Granizo Tormenta arena No 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 me había Acordado El problema es Pero dice que la hace Y es tipo enorme O sea depende de El O sea ¿Dónde está Aquí? Si Ahí Ahí es Donde está Llegar O si no La segunda Vaya Sastre Para Tomar Sí Pues no Joder Legolas Es Legolas Hay una cama Recu Bueno Hasta luego Marilori Y pergallo No 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 Este Es No No Aguantar Tiranita ¿Dónde estás? Ha cambiado Tipo Normal Vaya error Ha cometido Que hay que aprender Conversión No Es malísimo Porque te cambia Un tipo Nidorino Veneno Tierra Tierra Creo que sí No Es venenoso Venenoso Tierra es cuando se convierte en Nilokin No Es Nilokin Veneno Tierra es Nilokin Es venenador Me he confundido Sí Es que es venenador Ahí está Córsula Vamos con Zerohame Todavía Loca Agua Ahí está Aquí Aquí cura Aquí cura Ay Gracias Me ha curado Me ha curado Gracias 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 No me acordaba Que aquí podía curar No debería Vamos a abrir todas las fuerzas No me acuerdo si tengo que hay un miembro que tengo que enfrentarme para que me dé algo No me acuerdo A mí me lleva el mismo kit Vale Santos Me cago los legendarios Me cago los legendarios Legendarios Me cago de canto De canto Eres trico volador Vamos a intentar confundir Ahora si confunde Nada Confúndete Confúndete Hay la virgen Cambia, cambia, cambia con busquen me ha gustado tener un con busquen un blazing que es uno de mis iniciales favoritos el blazing el mio es falta 39 vale vamos a volver a curarnos vaya lio de laberinto esto esto es laberinto ah ese no me había afrentado estamos muy de pan doble ataque tajo cruzado crítico madre mía butterfree vale me vale ahí está me baja la defensa hidropulso remolino me hace cambiar me da igual ayuda a ver lo que hace resplandó muy bien vale voy a cambiar se lo james ahí está vale para tu casa vamos a curarnos otra vez es que quiero tener vale vale perdón chicos joder es que siempre que intento hablar no me doy cuenta del tiempo de grabación como iba diciendo ya he derretado este no he perdido ninguno he curado y todo bien todo correcto y yo que me alegro vamos a abrir esto aquí vale esto es nuevo no no es nuevo es para unir la zona esto si que parece nuevo una chica esa me daba algo tengo miedo eh tres objetos porque me da a mi que alguno de ellos son electros mierda creía que no se giraba o que no quería combatir por como se movía girar chí poza bruta doble rayo bueno con doble rayo bueno no no hasta que hielo casi y un flu cambiamos cambia cambia es planta volador madre mía vas con pata y mía madre mía ahí está espera un momento un momento vale chico es que me apareció algo un río fuera de mi ventana pero bueno bueno este combate era obligatorio evidentemente exécuto caramba de mi ventana vale 5 rayos no me afecta ejecute venga 5 a 5 me hace 2 no me afecta ahí está ejecute este entrenador la leche madre mía vale vale el más difícil no sé si están randomizados cinturón no me jode cinturón negro aumenta la decisión y se fortalece los ataques de tipo hucha ojo un poco que tenga muchos ataques de tipo hucha estaría bien una flecha menos de tipo veneno que ya que yo tengo el ácido antihielo vale ninguno de estos es el electro más objetos verás aparte amarilla periscopio eso hace que no falle ha llevado la lente aumenta la posibilidad del golpe crítico ah hostia agua fresca hostia gracias y este quien es acaso no ves que me estoy escondiendo si ya veo pero podrías darme algo para ayudar bueno espérate muchos objetos eh pura total vale una droga ah legolas otro legolas dos legolas sistre madre mía vaya tantos pequeños planta siniestro fuerza bruta no lo ha culado ahí está hostia chaval le da le da le da le da le da le da totoday totoday pincer 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 vale bueno da igual Solo 43, pero ya sabéis que puedo estar por un nivel encima, solo en este gimnasio que tengo que enfrentarme. Sarpido. Ni se cura. Me ha quitado el resto, me da igual. Vale. Joder. Qué pesados. Vale. No sé para qué hago hidropulsos, la verdad. No sé para qué lo hago. Crítico. Qué fuerte tengo. Sea, Leo. Bueno. Pero jamen todo tuyo. Qué fuerte. A ver si a este ritmo no... Víctor Agua. Vale. No me hace nada. Poño Trueno. Pa' tu casa. Muy bien, muy bien. Rhythm on top. Un ataque volador. Como el de Zerohame. Que tiene vuelo. ¿Qué me voy a intentar hacer? Día de pago. Vale. Tiro Vital. ¡Hostia! Tiene un ataque estafado. ¡Hostia! Vuelo, vuelo otra vez. Hazlo ahí. Uff. Casi lo revienta. Otra de mi coleguilla. Madre. Uff. Qué bueno ya que hay. Estos son todos los rehenes. Claro. Sí, me dice que os ayude. Pero... ¿Podríais darme algo? O que me curéis. ¿Eh? ¿Eh? Pero si este no parece Team Roque. Algún tiene una vez. Concierto. Pero si este no parece Team Roque. La porra. Digo, aquí te lo hago. Me estoy arriesgando demasiado. Me estoy arriesguando demasiado. Tío, aquí te digo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, ni a qué te caes. siempre caigo. Tropius. Bueno. Ahí está. Usarín. Tengo que seguir con Gabriel. Demolición a tope. Bien, bien, bien. Demolición a tope. Me saca Tito. Tengo que seguir. Ay, mierda. Vamos a cambiar por Venuso. Sur y a su casa. Sur. Por la experiencia de cadenado del Venuso, macho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Antiquemar. No, no, no. Dame curaciones. Sí, porque ya han registrado todo el edificio. Quiero curar. Quiero curar. Yo quiero curar. Es que ya no me acuerdo dónde está. Si subo. A lo mejor si subo. Joder. A este crea que me había enfrentado, eh. Igual, bueno, igual me vuelvo. Estoy huyendo loco. Me cago en esto. Lo he aguantado. No me ha... Vale. Me ha hecho solo gruñido. Hidropulso. Me cago en esto. Ahí está. Ahí está. Joder, Dios. Eh... Está ligado. Yo creo que se ha hecho un gruñido. Se ha hecho un gruñido. Vení. Joder, al mismo sitio. Pero bueno. Vamos a ver. No quiero hacer eso. No quiero hacer eso. Ay, perdón. Creo que estoy un poco recio. No, aquí. ¡Nada! Hmm. En el mismo sitio. Nacho, que quiero curar. No me acuerdo dónde está ahora mismo aquí. Me voy a cagar. Suba. Metero bola, no me hace nada. No hay ningún clima en el específico. Pero el Facebook... Mmm. ¿Por qué no va a hacer el Pokémon, hijo mío? Tanto te cuesta. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo lo que quiero es buscar a la tía que cura. Ay, la Virgen. Mía, esto es un laberinto. Tienes un laberinto. Tienes un laberinto. Un objeto que me da. Parte azul. Asco de parte azul. Es que tenía que haber mirado qué piso era. Tenía que haber mirado qué piso era. Es el 8. Es el 8. Es el 8. Tienes un laberinto. Ok, volvemos aquí a las mismas, pero... Vamos a ver. Hay que buscar... El punto de aquí. Ahí no está. Tienes que bajar. No, bajar, bajar, bajar. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Aquí está. Aquí está el rival. Venga. A ver. Pelea seria, señores. Bueno, arriba, arriba. Perderá una vida? Vamos a ver. Es obligatorio el combate. A ver, ¿con quién puedo abrir? Última pelea. De momento creo que voy a abrir con Rubén. Y me tengo que reservar a Gabriel para el final. Venga. Combate contra Heider. Sabía que aparecía si esperaba aquí. Supongo que el Team Rocket te retrasó. Aunque no es que me importe. Te vi en Ciudad Zafrán y decidí esperar a ver si mejorabas. Sí, pues, podía ayudar tú también, eh. Cabrito. Cinco Pokémon. Me he caído. ¡Esplosión! Bueno, bueno, bueno. Por suerte Rubén tiene Hidropulso. Hostia, vaya Se ha quitado un poco de Con el sustituto Me baja defensa especial No, 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 no Me creí que me iba a quitar el doble Raidon, vale Seguimos con Rubén, hidropulso De un golpe, muy bien Crowdown Es tipo agua siniestro, vale A usar fuerza bruta Madre mía, vale Me da igual, porque hidropulso Es ataque especial, no es físico Así que podemos seguir así Matiena Mira, vamos a usarlo otra vez Me intimida, vaya problema A ver lo que le voy a quitar Vale, 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 vale Disparo en mora, me da igual Le he hecho otra fuerza bruta sin querer Pero no importa Vale, 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 vale Skarmory, vale, aquí ya sí que tenemos que usar Skarmory Con Gabriel también puede seguir con pata higna Ya que también es a cero Pero hay que tener cuidado con el nivel Hostia lo que me ha quitado No quiero que muera Es que, vamos a ver El 40-42 evolucionada 40-42 Me ha echado aire afilado Vamos a ir con Alexander Que la queda 5 niveles para que evolucione Vamos a usar Spora para dormirlo Ya, que Spora Es muy efectivo Puño Meteoro Creo que no le va a hacer tanto Así que vamos a hacer Puño Sombra Joder, vaya mierda lo que le ha quitado Vamos a usar Puño Meteoro A ver lo que le quita Joder, le ha quitado Joder Se despierta Le dormimos otra vez Vamos a usar Fuerza A ver lo que le quita Joder Joder, según Ya se despierta Se despierta en el primer turno En el primer turno se despierta Dormido Ya está Joder, se ha despertado siempre en el mismo turno, macho Gravísimo Vamos Lo he derrotado Así que ya está para luchar contra Team Rocket Bien, cero Sigo mejorando y avanzando Consultando y lo que puedo saber Cuáles son los más fuertes y cómo evolucionan Voy a llegar a Pokémon para derrotar al alto mando Voy a ser el mejor entrenador del mundo Sí, el mejor entrenador Pero que tenga suerte No te des demasiada paliza Hasta luego Se da el cabrito y no me cura Y tú me das Voy a darte el... Gracias Voy a darte este Pokémon Lapras A ver, me ha dado un Lapras Oye, mira, si está randomizado No está randomizado No me vale Vaya mierda, ojalá A ver, no se me ha unido en el equipo Me pongo mejor Espera, eh ¿Cómo se llega a ser objeto? Vale, combate obligatorio Me cago en la leche Slaking Puto problema Le hago fuerza bruta Empezamos con el Lácteos Madre mía Canto morta... No, 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 no Hostia Hostia Por y un 2 Cambiamos No sé si con Tiranitar Le va a pasar lo mismo Hostia, Canto morta de su... Vale, parece que se ha ido el efecto de Canto Morta Hostia Menudo susto 9-6 Cambiamos A Shadow Surf Un pez Se ha quedado Pero te comentas ahí no le mata No, te comentas ahí no le mata Bien, bien, bien Vale Ahí va Vale, Giova Sí, Giova Giova Sí, Giova Vale 4 Pokémon Me saca el Venomo Eeeeh... Caramba Caramba Es bicho veneno Es bicho Bicho volador No, bicho veneno Creo que es bicho veneno ¿Y dos pulsos? No, bicho veneno Tiene igual de... Madre mía Lo quiero quitar Caramba Caramba Ahora Vanete Fantasma Ay Vale, Giova Mira, soy yo Dime, Capitán Eeeeh... Desarme No voy a asombrarme Joder, vaya mierda lo que le quita Me he hecho un bicho Y lo que me ha quitado Macho, joder Agua, los dos A Abuelo, todo No, 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 no 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 Me pego un tiro a los cojones Feraligaito Casi la palma Increíble Increíble Soy un tanque Feraligaito De los dos pokémis me sale otro más Es tipo Agua Con... Es que tengo que arriesgarme con un celos Que me tengo que arriesgarme Coloco un poco el resto Eeeeh... Puño Treno Sumisión No, 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 no Se acabó F por Cero Hammer El maestro de los martillos ha caído Te vengaremos, Cero Hammer No, tío, no Te vengaremos Cero Hammer No No No, 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 no Maldito Giovanni Te vengaremos Te vengaremos No me lo puedo creer Puto Giovanni me han matado a uno de los buenos, tío Y justo cuando le quedan muy poco para que evolucione Claro Su madre Su misión, la vida La más pobreza ¿Quién me ha hecho su misión? La más pobreza ¿Quién me ha hecho su misión? La más pobreza ¿Quién me iba a decirlo? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? De que el puto El cocodrilo De los cajones Tiene Un Ataque De tipo ¡Lucha! ¿Qué hago? Me ha agotado La frustración, macho La verdad Bueno Es que madre mía Es que a frayeto Que está aguantando Hasta el tipo Planta ahora Es que me he agotado No me Hostia Hostia Que Hostia Puta Que me jode el loque Jump plus Así no tengo No tengo Puño trueno Sí, ya está muerto Cero James Pero tengo que meter Puño trueno Hostia ¿Qué saco, coño? A ver Bueno, puedo pensar En alguno Alexander ¿Tiene un diago? ¿Tiene un diago? Vamos a usar por A Espera ¿La afectaba? Sí la afecta Un mino más No 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 ¿Por qué meteoro? ¡Pum! 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 Basta otro púmio meteoro Ahí ya está No 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 Estúpido Joder, tío ¿Por qué? No No Joder, tío No me puedo creer ¿Qué me vas a dar tú? La Master Gold, ¿no? Bueno, tío Mira, tiene un PC ahí Ahí está la Master Gold Mira, tío Mira, tío Mira, tío Mira, tío Ah, sé que hay un PC, ¿no? Sí No, tío No, tío No me lo creo No me lo creo, tío Adiós El objeto No, soltaron Soltaron, tío Ehhh Ehhh El objeto El objeto No, tío Vamos a ver, que quiero quitarle Eh, bueno, mira, ya luego le quito el objeto A ver, la APRA no es válido porque... Porque no está randomizado No está random Pero las ataques no me convencen mucho Golpe a iron, encerroca, sí, pero lo tomarán, no Yo estoy en Wild Rain y estaría bien Mmm, yo lo hago Pues sabe quién saco Eh, vamos a captar ya Es que mira Puedes jugar mucho Real, tener un Garroba también es muy interesante O el Ludicolo También Tener un Garroba es muy interesante Pero ya tengo un equipo psíquico Ya sé yo, claro Pero es que te podría servir también, ¿eh? De momento lo tengo guardado aquí para algún futuro combate también Porque es que me cago leche Suscribo alto y cerro jamen muertos So, ¿qué hace? Me cago en la leche, tío Soy el siguiente Soy el siguiente Soy el siguiente Tenemos Agrobite, pero ya tenemos un Venus Pero ya no es Dragonair, madre mía, con Dragonair Pero es que, ultiona 55 Y cuesta, y este cuesta que gane experiencia Cuesta, ese cuesta Eh, World Rain también puede ser muy bueno, la verdad Tener un Glalie también puede ser clave Tener uno hielo, ¿eh? Hellcrop, bicho, lucha, no está mal Tener un Poli, agua, lucha También, también Altaria, que es volador Dragón, también puede valer Pero es que ya estoy con las dudas No sé quién poner No sé quién poner A ver Tierra Tierra, dragón Hacerlo psíquico Roca, siniestro Psíquico Planta, veneno Decidido Creo que ya está decidido Quién voy a poner World Rain World Rain Es un Pokémon Tocho Y por el nivel que estoy ya De los gimnasios Ya es necesario Que sea uno Tocho No sé si me encuentro World Rain Vale Pero mira que le pelea A ver, mover el frente Quitar A World Rain Vamos a dar cero A World Rain De momento Bueno, es más Espera Vamos a ver F F En el choc Ah sí Porque cuando captura Creo que también es el pece Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A World Rain Repetir experiencia No está aquí Es que tengo dos Pero ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí, coño? Espera, espera Espera, espera ¿Qué piso es? Piso 6 Es el piso 6 Vale Piso 6 Piso 6 Piso 6 Es máquina Que pena Por favor Eh... 6 Al menos con chavadita Que es que sé Dios, me lo hago Que más injusto Perfecto Que me da Mete 40 Que es Polvo o veneno Para envenenar Bueno No, no es muy bueno Pero yo Aquí hay U-37 ¿Dónde me lleva? ¡Baaah! ¿Qué te hay? Vale, no Es por aquí Aquí está ¿Qué me das? Vaya melo Todo esto Es una valla melo De mierda Me he preparado Vale Ya nos piramos Se lo da un poco Con el veneno Ya hemos salgado El edificio Vamos a curar Que me cago la hecha Tío Cero 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 Aquí la reacción Y nos vamos a ver Siguiente en el próximo vídeo Nos vemos Chao